Este fin de semana ha jugado a la Selección Española de Fútbol y no sé si se habrán fijado, pero los autobuses que los llevan y los traen son de Esteban Rivas, una de las grandes empresas del país que acaba de abrir sede en Toledo. Conocemos su flota con Julia. Tenemos o estamos en una de las empresas más grandes de España de vehículos, Juanma, ¿verdad? Sí. Encontramos todo tipo de vehículos para todas las ocasiones. Efectivamente. Nos dedicamos al transporte, básicamente el discrecional, y es el regular de uso especial y tenemos distintos vehículos en nuestra flota. Tenemos vehículos de, bueno, personal de movilidad reducida y a su vez luego tenemos vehículos pues ya en distintos acabados, en más gran lujo, lujo y vehículos estándar. Desde sus inicios Esteban Rivas ha incorporado a sus vehículos la tecnología más avanzada para garantizar la comodidad de sus clientes. Juanma, vamos a subir ahora a uno de vuestros últimos autobuses, una de vuestras últimas incorporaciones. Último récimo porque es una novedad en la empresa Esteban Rivas, un autobús de gran lujo. Efectivamente. Hemos incorporado unas cuantas unidades y, bueno, pues son vehículos con un acabado especial, efectivamente. Son vehículos con todos los asientos, como dije, como probar, en butacas de piel, lleva reposapiernas, lleva la mesa de juego, y luego tenemos unos extras que oficemos al cliente, como es la cerveza de cafetería, nevera, baño, por supuesto, y algunos extras más que iremos viendo. Por ejemplo, además, vamos a levantar. En total, ¿cuántas plazas tiene este autobús? Ese tiene 32 plazas. 32 plazas. Y estamos viendo esta parte de aquí, que sería, pues, para guardar las maletas. Las maletas, el equipaje de mano, la ropa. Llevan 56 años buscando soluciones a cualquier problema relacionado con el transporte y traslado de viajeros. ¿Cuál es un poco el objetivo de la empresa Esteban Rivas? A ver, nuestro nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, está diferenciado en dos sectores, que es el regular uso especial, en la ruta de productores, ruta de escolares, y luego en el área del discrecional. Agencia de viajes, eventos familiares, eventos de empresa, congresos, incentivos. Si quiere hacer uso de vuestros servicios un grupo más pequeño, por ejemplo, siete personas, pues, también tenéis un vehículo. Es el vehículo adecuado. Es un vehículo de la gama lujo. Sus asientos son de piel. Y, bueno, para pequeños colectivos, pues, puede ser perfectamente. También cuentan con vehículos adaptados. Ustedes piden y ellos seleccionan el vehículo adecuado a sus necesidades. Y, como a nosotros nos gusta, ya lo saben, probarlo todo, nos damos una vuelta en el gran lujo. Asientos que habitualmente ocupan los jugadores del Real Madrid. Su majestad, el príncipe de Asturias, recientemente, entró en nuestro autobús. Porque hasta 50 plazas, creo que, los tenéis de esta misma gama. De esta misma gama, efectivamente, tenemos dos coches, una carrocería más grande, que lleva 44 asientos y un salón trasero que hace... ¿Y el salón de viaje con ellos, también? Hoy está con la selección española, nos llevamos a concentrar, efectivamente. Los conductores que trabajan en esta empresa son cuidadosamente seleccionados y formados. David, ¿qué tal la conducción de este super lujo? Pues, es muy cómoda y muy confortable. Dado a la modernidad de este vehículo, este tipo de vehículos, se puede imaginar. Hasta tiene todo tipo de... Tienes aquí de todo, vamos, ¿eh? Todo tipo de mejoras, pantalla táctil, todo tipo de tecnología. Anda que no han cambiado las cosas, ¿verdad?, de los primeros autobuses a este gran lujo. Hay que contarle, hay que contarle. Pues, ya estos son automáticos, cambios automáticos, los anteriores eran cambios manuales. Bueno, Patricia, si te parece, hoy me vuelvo a la tele en autobús, disfrutando de un café en este gran lujo y tomando nota del reportaje de mañana. Así es que, no se lo pierdan, como siempre aquí, en Castilla, la noche en vivo. ¡Gracias!